El sacerdote Michael Steven Tarranova es el nuevo párroco de la Iglesia Santa Cruz, quien en diálogo con CNS Noticias manifestó el entusiasmo que siente al hacer parte de esta comunidad, ubicada al nororiente de la ciudad. Me he sentido muy cómodo en esta parroquia de la Santa Cruz, una bella comunidad con gente buena, con gente de oración, con gente de solidaridad, de liderazgo. Es toda una perspectiva cristiana. Además de un templo hermoso que tenemos aquí en esta parroquia de la Santa Cruz, en el barrio de la Santa Cruz y de Estambul. El sacerdote hizo un llamado a no estigmatizar socialmente a la comunidad de este sector, ya que algunas personas lo catalogan como un barrio de alta peligrosidad. Por el contrario, encontró una comunidad dispuesta al servicio. Desde que llegué yo no tengo ninguna queja de violencia, de hurtos, de nada del estigma que hay en la sociedad. Lo que he visto es personas muy buenas, personas de muy buen corazón y personas con mucha entrega por su comunidad y por la banquilización, pero también por el bien de los demás. Un siervo de Dios que espera pastorear un rebaño para muchos desechado, como redil sin dueño, pero que espera cuidar con mucho amor, rescatando principios y valores en los corazones de sus habitantes. Gracias. Gracias.